Buenos días, buenas tardes de nuevo a todos los que nos seguís y bienvenidos de nuevo por tercera vez consecutiva a esta mesa de Open Digital Expo. Vamos a entrar en una entrevista, creo que con un profesional apasionante, Borja Pietro, quien lleva más de 20 años de experiencia en gestión de tecnologías de la información, tanto en roles de clientes como de proveedor, en la administración pública y en la empresa privada. Siempre ha estado preocupado por el software libre, el gobierno abierto, la innovación y la colaboración entre administraciones públicas. Y actualmente es el jefe del servicio de promoción, difusión y extensión institucional del Ayuntamiento de Madrid. Siempre muy preocupado por el ciudadano y pensando en el ciudadano en el centro. Y creo que el tener la visión de Borja, que ha trabajado tanto en el sector privado como ahora en el sector público, desde hace unos cuantos años, es una verdadera suerte. Yo soy Juan Carlos Ramiro, soy el CEO de AISTE, de Accesibilidad, Inteligencia Social y Tecnología, una empresa dedicada a poner la tecnología al servicio del ciudadano, siempre pensando en la tecnología, en generar bienes, productos y servicios con criterios de accesibilidad y usabilidad, tanto en el ámbito público como en el sector privado, que es la única forma de generar una sociedad verdaderamente igualitaria. Borja, bienvenido. Muchas gracias, Juan Carlos. Es una suerte contar con alguien con una visión como tú que ha tenido la experiencia de trabajar tanto en el sector privado como en el público. Y teniendo esas dos visiones no nos vamos a entretener más. Voy a empezar a preguntarte, Borja. Fenomenal, cuando quieras. Creo que, por lo que nos conocemos, tenemos claro que el derecho de acceso a los servicios digitales de las administraciones públicas, la accesibilidad, la brecha digital, ¿qué hacemos? Aunque sea una pregunta fuerte para empezar, ¿qué hacemos con los analfabetos digitales funcionales, lo que entendemos, sin ánimo peyorativo en absoluto? No vamos a utilizar aquí terminología peyorativa, sino simplemente para entendernos. ¿Qué hacemos, Borja? ¿Y qué hacéis desde los servicios públicos? Bueno, por aterrizar y por concretar, te cuento. Yo estoy dentro del ayuntamiento, con ese nombre, el título es absurdo que tengo, trabajo en participación ciudadana. Y en participación ciudadana, como probablemente sepa alguno de los oyentes, es en Madrid, creamos hace cuatro años el portal de participación de CIDE Madrid, está basado en el software libre que publicamos y que compartimos con un montón de gente. Y desde el principio entendíamos que ese portal de participación no debía ser un obstáculo para que todos los ciudadanos entraran. El objetivo de digitalizar era facilitar la vida, como sabes, la participación ciudadana en España en general estaba básicamente en muchos sitios, bueno, me se mereó el municipio, basada en las asociaciones de vecinos. Y decimos, vamos a dar una vuelta, vamos a crear presupuestos participativos, vamos a hacer propuestas, vamos a hacer... Y todo eso lo permitía la herramienta online. Pero claro, eso es fantástico, pero uno desde el principio tiene que cuidar el que todos los ciudadanos que tienen derecho a participar puedan participar de alguna manera. ¿Qué tipo de cosas hicimos? Pues desde habilitar las oficinas de atención al ciudadano para que las personas que tuvieran dificultad de cualquier tipo pudieran hablar con un funcionario para decir, quiero hacer una propuesta o quiero votar o quiero hacer lo que sea. Entonces, podía ir físicamente y presentarlo. Cuidar la accesibilidad en la web, pero además hablar con asociaciones de discapacitados o de personas con problemas de riesgo de exclusión social, porque no solamente son las discapacidades, son a veces, como bien sabes, pues otro tipo de problemas. Entonces, bueno, yo creo que simplemente lo primero que hay que hacer es tener esa conciencia de que todo el mundo tiene derecho y luego en cada caso pues ir viendo hasta qué cosas puedes hacer, hasta dónde puedes llegar. Cuando yo hablo de accesibilidad y de usabilidad tecnológica, no pienso solo en las personas con discapacidad, como bien sabes, sino en la usabilidad en concreto, que es el manejar de manera fácil cualquier herramienta tecnológica, lo único que genera es beneficio y eficiencia. Eso lo sabe bien Google cuando inventó el buscador y lo hizo tan sencillo. Pero tú piensas que, puesto que estamos en un entorno, en un congreso tecnológico, el Open Expo es tecnológico, evidentemente, para hablar de... ¿Piensas que los servicios que pone la administración a disposición del ciudadano verdaderamente están pensados, están pensados los servicios públicos para facilitar la vida al ciudadano, al funcionario o al técnico? Que son quienes trabajáis dentro y tenéis que generar esos servicios al ciudadano. Pues mira, yo creo que hemos avanzado mucho porque yo, como bien has dicho, yo tengo muchos años, de las cosas que has dicho que tenía mérito básicamente es haber estado vivo mucho tiempo. Pero, entre otras cosas, yo recuerdo a los años entre el 96 y el 2000, cuando nos empezaban a crear páginas web en las administraciones públicas, que las páginas, obedecían a la estructura de las páginas, era la estructura orgánica del ministerio que fuera. Entonces, claro, el problema es que a nadie le importa si de mi problema se encarga la subsecretaría de no sé qué o la dirección general de no sé cuántos. Es decir, yo tengo un problema y quiero saber cómo se resuelve. Yo creo que entonces hemos avanzado mucho y hay muchas administraciones que intentan pensar en el ciudadano de cara a cómo estructuran su página web. Por no decir ninguna española, voy a decir, yo creo que es el ejemplo más claro, es el gobierno del Reino Unido. Si visitáis, si tenéis curiosidad, las páginas gov.uk, hay un equipo de diseño para toda la administración pública que se preocupa de ese diseño integrado, de forma que uno no sabe con qué ministerio, con qué organismo está tratando. Uno empieza a hablar de su problema y le van llevando a la propia página sin saber dónde. Y podríamos hablar incluso, estamos hablando de tecnología, pero podríamos hablar de ese diseño de servicios en la vida real, físicamente, porque también ahí hay temas, el cómo diseñamos esos espacios de interacción en el que alguien tiene que ir a una ventanilla, el cómo diseñamos esos formularios, hay guías de lenguaje fácil y deberíamos usar lenguaje fácil, pero a mucha gente le intimida. Y como tú dices, no tienes que tener discapacidad. Quiero decir, mi madre, que es una señora de 80 años, pues le intimida cualquier cosa que le mande. Si llega una carta de cualquier administración pública, ya se pone a temblar. Y si tiene que ir a hacer un formulario, pues es incapaz de hacerlo sola. Entonces, pasa con las personas mayores, pero pasa con mucha gente que no tiene las habilidades como para entender qué le está diciendo la administración o qué formulario tiene que rellenar. Y yo creo que, mira, te voy a contar otra experiencia, que es en Cascais, bueno, en la administración portuguesa, creó un laboratorio de innovación en la administración pública, que se llama LabX, y en Cascais se hizo una prueba de un puesto que se llama Óbito, no sé qué, Óbito es muerte. Es un puesto integrado para cuando muere un familiar que tengas que ir a un sitio y hagas todos los trámites con todas las administraciones públicas, con la Hacienda, con la Seguridad Social, con no sé quién, con las ayudas que pidas, las ayudas que tengas que pedir o no, dejas de pedirlas. Entonces, ese tipo de cosas de, no es que yo como administración concreta diseñe mis cosas, sino decir, yo pienso en el ciudadano y a lo mejor tengo que hacer un proceso mixto con otra administración pública nacional o estatal o local o lo que sea. Y es de, muchas veces, yo no sé exactamente el perfil de las personas, de los profesionales que nos están siguiendo, porque igual utilizamos alguna terminología que despistamos a alguna gente, que sin ánimo de nada en absoluto. Tú has utilizado lo que es el término de lenguaje fácil, lectura fácil. Yo quiero siempre huir de los equívocos de decir que pensamos en personas con discapacidad, nada más lejos. Lo que pasa es la tecnología accesible y usable o determinadas formas de utilizar la lengua o la escritura como es el lenguaje fácil, a quien más facilita la vida es a quien más dificultad tiene. Pero ojalá pudiéramos leer los contratos de seguros que nos mandan de los bancos o una sentencia legislativa, cualquiera de nosotros lenguaje fácil, ¿verdad, Borja? Sí, sí, sí. Sin tener ninguna discapacidad intelectual o cognitiva, ojalá pudiéramos. No, no, te digo, insisto, que hay mucha gente, eso, que le tiene respeto a un formulario o una carta que le llega de Haciendo la Seguridad Social y se pone a temblar porque es que es incapaz de entender qué le está diciendo. Y es verdad que sí que hay preocupación por esto, pero aún así yo creo que hay que hacer esfuerzos no solamente pensarlo desde ti, es decir, desde tu propia organización, cómo puedo aclarar esto, sino incluso hacer estudios de usabilidad. Nosotros los hemos hecho, como decía en Madrid, hicimos un estudio de usabilidad en el que poníamos a Ciudadanos delante de la página web y le decíamos, venga, haz un proyecto para un presupuesto participativo, haz ahora un comentario y no sé dónde, haz una propuesta ciudadana. Y vimos la reacción, intentamos ver, y realmente una de las conclusiones más interesantes, por lo menos para mí, es que las personas que les poníamos frente a esto no tenían un modelo mental de lo que es la participación. Entonces, claro que fue una especie de shock para cuando tú llevas años trabajando en algo, pues como tú dices, la terminología la tienes muy clara, los conceptos los tienes muy claros y de repente dices, pero es que el ciudadano no entiende, no es que no sepa usar algo de la página web, es que no entiende qué le estás diciendo a un nivel muy global. Entonces, yo creo que había que hacer estudios de usabilidad, por supuesto, las páginas web, debería ser obligatorio e incluso de los espacios públicos, de las oficinas donde se atiende al ciudadano, debería alguien hacer de Mystery Shopper, como hacen las empresas privadas y decir, bueno, a ver qué pasa aquí, qué pasa con, cómo damos el servicio, qué tipo de servicio damos, no sé, en fin. Claro, para eso hay que informar y formar al ciudadano, porque la obligatoriedad de la accesibilidad a las web y de las oficinas públicas y etcétera, en España, tiene más de 10 años. Yo trabajaba en el Ministerio entonces cuando se aprobó y todavía dista bastante de cumplirse. Borja, ¿cómo piensas que a la hora de diseñar los servicios públicos, como offline, online, mixtos, híbridos, qué enfoque le dais desde las administraciones públicas y más desde un ayuntamiento grande el primero como es el vuestro? Pues, te voy a hablar de nuestro caso, del caso de la participación. Es decir, la página web nos da números, es decir, nosotros tenemos en DCI de Madrid casi medio millón de usuarios registrados. Para que te hagas una idea, recuerdo que la población de Madrid son tres millones y medio pero dos millones y setecientos mil son mayores de 16 años que son los que podrían entrar. Entonces, éxito rotundo, ¿no? En las reuniones de asociaciones de vecinos o de foros locales que es lo que creamos, pues, van unos cientos o miles de personas al mejor de los casos pero no llega a esos niveles. Entonces, es verdad que el online te da una cierta facilidad, te abre a un mundo de gente que no accedería de otra manera. Son cosas que son evidentemente cómodas pero yo creo que no hemos terminado de cambiar, ¿no? Parte de la gracia de hacer las cosas online, como saben las empresas privadas, es que el usuario hace su propio trabajo. Es decir, antes tú generabas un montón de tiempo en los funcionarios porque ibas con tu formulario y lo rellenabas a lo mejor allí delante de él y ahora tú rellenas el formulario, lo presentas, le pones la firma digital, lo miras a ver cuál es la respuesta y no sé yo si eso al final se está traduciendo en más para el ciudadano o es más facilidades para la administración, igual que hacen grandes empresas privadas y no mira a nadie, pero muchas veces es decir, mira, te he descargado, es como las gasolineras en las que uno se sirve la gasolina. Dices, vale, yo me sirvo a mí mismo, antes había aquí una persona que me atendía, ahora no hay una persona que me atienda, pero yo pago lo mismo y no sé muy bien qué ventaja tengo. Y yo creo que nos pasa un poco esto. Tenemos que dar un siguiente paso, o sea, el autoservicio está bien, pero tenemos que dar un siguiente paso para que realmente el administrado entienda que todo eso es una gran ventaja y que pueda hacer cosas que jamás haría en lo presencial. Sí, el administrado y también muchos, y lo digo sin ánimo crítico ni político, pero también en muchos casos y muchas veces muchos responsables públicos también que no son conscientes o no quieren acometer ese verdadero beneficio en el que hay que trabajar normalmente con una mentalidad más a medio y a largo plazo para diseñar esos servicios que a corto. ¿no, Ceri? Sí, sí, bueno, aquí, evidentemente, sufrimos los ciclos políticos. La administración, como sabes, sufre los ciclos políticos y eso es así y hay un año cada cuatro que, más o menos cada cuatro, que las cosas medio se paran y luego vuelven a arrancar con direcciones diferentes a veces y, bueno, pues a eso uno se acostumbra. Afortunadamente, en España no estamos muy mal, tenemos una administración muy profesionalizada y que continúa, ¿no? Hay otros países que el tema es mucho más dramático. Pero sí eso, una cosa que sí sufrimos en España yo creo que es esa falta de cooperación entre administraciones públicas, ¿no? Es decir, que muchas veces ese afán de si yo no me puedo poner la medalla yo no me voy a apuntar a esto y entonces colaborar en algo que te ofrece otro nivel, pues el nivel autonómico regional o el nivel nacional o el nivel local pues a veces es complicado. Aún así yo creo que hay mucha gente dispuesta a trabajar a todos los niveles. Es decir, nosotros tenemos experiencias desde el ayuntamiento como te decía de compartir el software con gente de España y de mucha gente fuera de España y eso nos permita también compartir las experiencias que tenemos en torno a la participación ciudadana y hay muchas, tenemos muchas experiencias de colaboración interesantes, a nivel europeo, latinoamericano, en España y ahí sí que hay mucha gente yo creo dispuesta a trabajar bien, a aprender unos de otros, a colaborar y que ve que el futuro va por ahí, que uno no puede decir reinventamos la rueda y todo lo que nos ha inventado en esta casa no puede entrar. Soy consciente del nivel de profesionalidad de nuestros funcionarios tanto en la administración central como en la local he convivido con ellos y doy fe pero volvamos más al ámbito de la tecnología pura y dura puesto que estamos en el Open Expo hablemos de software y gobierno abierto está íntimamente relacionado hace bastantes años no dos, ni tres, ni cuatro que se habla de gobierno abierto de software libre implementación de soluciones basadas en estas plataformas abiertas y muy relacionado con temas que últimamente están en boga como las ideas inteligentes las smart cities eficiencia, sostenibilidad, software libre y gobierno abierto. ¿Qué me puedes decir desde tu experiencia en el entrenamiento, Borja? Bueno, desde el entrenamiento no lo sé, desde mí mismo sí te puedo decir que yo sí que soy un ferviente defensor del software libre yo creo que es una en general es decir, software pagado por los ciudadanos debería ser no debería ser propiedad de una empresa por lo menos si lo desarrollan si esa empresa lo ha desarrollado con dinero de los ciudadanos y de hecho la normativa es así la Unión Europea te dice que tiene que ser así pero bueno al final siempre hay excepciones entonces y que es verdad que la cosa está cambiando mucho y sigue avanzando y ahora mismo antes yo recuerdo a principios de los años 2000 encontrar software libre en la administración era muy raro entonces pues encontrar por ahí un Maya SQL entonces la gente pagaba auténticas burradas yo he visto instalaciones de Oracle en las que se pagaban unas auténticas burradas para una aplicación que realmente no lo justificaba es decir claro que hay aplicaciones que pueden justificar usar una base de datos propietaria extraordinariamente fiable y con un contrato de soporte carísimo porque hay aplicaciones sin duda que lo requieren pero en general yo vi aplicaciones que un Maya SQL o un Parker SQL podía funcionar perfectamente y estamos hablando de software de base ahora afortunadamente cada vez eso es más raro cada vez es más normal que una administración pública pues use software libre para su página web que use software libre para su infraestructura es muy normal no es tan normal y en eso deberíamos hacer aunque la administración central tiene un repositorio de software libre donde la gente publica sus cosas yo creo que a veces es más como una obligación de decir mira lo hemos hecho lo hemos sacado con una licencia libre ahí lo he puesto y ahí se quedó es decir hacer un esfuerzo real por decir mira no solamente lo voy a desarrollar con una licencia libre lo voy a publicar con una licencia libre sino que además voy a hacer un esfuerzo porque esté bien documentado por ayudar a las personas que quieran usarlo a otras administraciones pues a decir mira aquí tienes este material que se pasen tus técnicos por aquí o tenemos una charla en remoto para que tus técnicos entiendan lo que hacen nosotros hicimos eso con software que impulsa desde Madrid que es Consul Consulproject.org por si alguien tiene curiosidad y es lo que llevó a que luego otras ciudades como capitales en todo el mundo como Bogotá Quito bueno Bogotá al final lo puso Buenos Aires Montevideo las europeas Turín Tirana bueno en África hasta Mogadiscio en fin bueno entonces y eso se hace si realmente cooperas y si realmente creas un entorno en el que es fácil colaborar y bueno yo creo que debemos hacerlo como en función pública me he dejado lo de la transparencia pero vamos me he enrollado no no todavía no hemos llegado tranquilo quiero recordar a todos los que no os veis que podéis hacerle las preguntas a Borja de dos formas bien a través del sistema de preguntas que tenéis a vuestra derecha en la pantalla y para una vez que terminemos esta pequeña charla entre nosotros o bien si si tú no tienes inconveniente Borja si alguien levanta la mano y quiere hacerte alguna pregunta durante la charla por supuesto le subimos al escenario te hace la pregunta claro si lo has divertido seguro pues cualquiera de las dos opciones encantado Borja de responderlas bien a través del chat de la derecha bien levantando la mano y coparticipando aquí en un momento Borja habla de participación ciudadana continuamente de un algo de lo que yo participo aunque sea redundante y en lo que creo ¿no? de los populismos la necesidad de crear una nueva relación entre administraciones y aquí tenemos unas cuantas en España entre las distintas administraciones y entre las administraciones y los administrados ¿cómo ¿cómo lo ves? ¿por qué tienes esa inquietud? ¿o puede ser que algo se puede no es que la tenga yo no es que la tenga yo es decir la tiene mucha gente entre ellos la tienen en la Unión Europea ¿no? es decir que estamos viendo desde hace unos años que hay estos movimientos populistas de desencanto con respecto a la política tradicional y de y de rechazo ¿no? entonces claro uno no lucha contra el populismo a base de insultar a la gente que ha caído en un mensaje facilón ¿no? porque entonces a nadie le convences insultándole normalmente ¿no? entonces yo entiendo que lo que hay que hacer es decir mira el modelo tradicional de bótame cada cuatro años y luego te callas y ya veremos a ver a los cuatro años si no te gusta bota a otro yo creo que eso se ha caído ¿no? entonces por eso la participación ciudadana supone una nueva manera de relacionarse con la administración y una especie de nuevo trato ¿no? ya no es bótame cada cuatro años yo hago lo que me da la gana y tú si quieres luego me votas o votas a otro sino es decir bueno yo que tengo una responsabilidad como político te escucho como ciudadano y escucho lo que tú lo que tú propones y te dejó tomar parte de esas decisiones que hasta ahora estaban cerradas otra de las cosas que hemos descubierto en Madrid con los presupuestos participativos Madrid como sabes tenía o no tiene uno de los presupuestos participativos más grandes del mundo junto con París 100 millones de euros al año dedicados a parte del presupuesto municipal a lo que quieran los ciudadanos entonces una cosa de las que hemos descubierto es que el ciudadano es mucho más sabio mucho más prudente y tiene mucho más sentido común a la hora de gastar el dinero que el político uno piensa ¿cómo vas a dejar que el ciudadano decida en qué vas a gastar el dinero? bueno pues los aeropuertos fantasmas estos que tenemos repartidos por España que tenemos ISO 7 en los que nunca aterriza un avión y este tipo de obras megalomaníacas no lo hacen los ciudadanos lo hacen los políticos profesionales si tú miras la lista de proyectos que proponen los ciudadanos suelen ser cosas muy concretas que mejoran la calidad de vida son cosas como este paso de cebra está mal colocado debería haber un paso de cebra aquí aquí necesitamos una escuela aquí necesitamos árboles en este parque porque no hay sombra y en verano esto es un horror en fin cosas que son de sentido común y con unas son proyectos más pequeños pero que tienen mayor impacto en la calidad de vida hay uno que a mí me gusta mucho que yo lo pongo mucho de ejemplo había un proyecto que ganó unos presupuestos productivos que era columpios normales para Valdebebas para el parque de Valdebebas ¿por qué? ¿por qué? porque habían puesto que es un parque nuevo en Madrid en la zona norte y había puesto unos columpios de estos de diseño que hay una barra que sale del suelo no sé cómo hay un semicírculo que no sé qué entonces la gente lo que quiere es el tobogán de toda la vida el balancín las cosas entonces el político quiere el columpio moderno y de diseño porque se hace la foto y parece que es algo innovador y rompedor y eso no es innovador ni nada eso es una es una memeza lo que tienes que hacer es decir no a ver el columpio de toda la vida que es lo que quiere la gente y eso creo que refleja muy bien lo que es la participación ciudadana esa idea de yo explico lo que yo necesito y si tú me escuchas pues entonces me puedo fiar de ti y bueno y hay un tema de la transparencia también que yo creo que es mira una de las cosas que a mí me sorprende muchísimo que no sea un escándalo que en este mundo en el que vivimos sé que todo es un escándalo y todo es entonces echan las manos a la cabeza todo parece que son golpes de estado y ahí rompemos la baraja y tal es que el gobierno ha quitado el portal de transparencia me parece una cosa alucinante que no estés informando día a día de los contratos que haces porque yo creo que es básico es decir la transparencia es fundamental para tener esa confianza con los administrados claro que supone un riesgo porque supone que te pueden ver cuando te equivocas pero yo creo que es mejor decir mira me he equivocado y esto es lo que ha pasado y ya está y te podrán perdonar pero si no reconoces que te has equivocado y no enseñas qué es lo que has hecho y no das datos entonces yo creo que las tres patas del gobierno abierto los datos abiertos la transparencia y la participación ciudadana yo creo que son elementales para esta nueva relación entre administrados y políticos o gobiernos mira tú has sacado un tema interesantísimo de Borja y que está muy relacionado con la tecnología evidentemente porque el portal de la transparencia se accede por medios telemáticos por tecnología tú eres de tu móvil tu smartphone o tu tableta o tu smart tv si la sabes usar si quieres pero es tecnología y no piensas que para porque yo pienso que falla mucho la participación ciudadana y creo que es por dos motivos esenciales primero porque la administración como tú decías o como tú planteabas no se sabe comunicar verdaderamente como el ciudadano primero porque no sabe explicarle ni hacerle llegar qué canales tiene para que se comuniquen con ella cuando hablas de presupuestos participativos en una ciudad como Madrid con los millones de habitantes tiene cuando los habéis puesto en marcha sea quien sea pues porcentualmente ha sido ridículo quienes han participado y por otro lado está el descrédito del propio ciudadano que continuamente ve en este caso el ejemplo que tú has puesto ahora retiro un portal de transparencia porque no me interesa es que mañana será otra cosa y pasado a otra de políticos de un color y de otro entonces eso genera un descrédito en el ciudadano que dice bueno para qué voy a intentar participar o algo quieren de mí se preguntan o no va a servir para nada y no es capaz de hacerle llegar a ver cómo puede participar tecnológicamente si hay bien por chat por whatsapp por twitter o por red o por pocos ciudadanos igual que pocos ciudadanos porcentualmente insisto siguen utilizando la administración electrónica sí, sí no, no a ver totalmente de acuerdo es decir yo creo que además bueno la confianza en general se pierde muy fácil y cuesta mucho ganársela pero se pierde muy rápido en cuanto y bueno pues yo creo que es un tiene que ver yo creo también con la edad no solo en España estoy hablando de todo el mundo en general políticos más jóvenes están más dispuestos a utilizar nuevas vías de comunicación a escuchar a los ciudadanos entienden y no digo twitter o facebook que son una jaula de grillos donde en fin son peores que las reuniones de las comunidades de vecinos que ya son bastante malas entender que los ciudadanos tienen derecho a hablar y que si tú no le das un canal pues eso acaba en estas flames en twitter en facebook en donde sea porque no le das otro canal y si no le des pero otra de las cosas que hemos aprendido es que en general los comentarios en DC de Madrid son muy 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 respetuosos la moderación es mínima y la gente es muy constructiva no sé si es porque es una y tenemos miles y miles y miles de comentarios pero no sé si es porque es un sitio público la gente dice a ver si me van a mirar y luego me ponen mucho porque no está así o porque en general entienden que es una oportunidad y que deben tratarla bien porque otra de las cosas que pasa también es que cuando el ciudadano se siente dueño de una iniciativa se siente propietario y la respeta más y eso lo hemos visto también con proyectos que son de hechos como presupuestos participativos la gente entiende que eso es suyo mientras que si viene el político y impone algo y dice aquí voy a poner yo una escuela infantil dice bueno es la escuela que puso el ayuntamiento es el parque que puso el ayuntamiento pero si es una petición que han hecho los ciudadanos dice no este es nuestro parque o es nuestra escuela entonces cambia mucho la percepción Borja de nosotros en AISTE yo llevo toda la vida creyendo que sí pero hay diferentes opiniones y anteriormente en el CENTAC del que yo fui director general y creador el Centro Nacional de Tecnología de la Accesibilidad pensamos que sí pero quiero saber tu opinión ¿crees que es posible crear tecnología accesible y usable basada en sistemas abiertos open source o web libre? Claro vamos es que una cosa va con la otra voy a decir que de hecho el que los el software sea abierto te permite por ejemplo que si hay un grupo que tiene interés es decir pongamos por caso la ONCE que por decir una entidad que es muy conocida no dice oye yo quiero cambiar una interfaz o hacer una interfaz o hacer algo integrar con mis sistemas si el software es abierto lo podrás hacer si es cerrado estás a la expensa de que la empresa quiera hacértelo entonces una de las cosas que sí permite el software libre es decir tú quieres que el software sea accesible pues pon tu dinero donde está tu boca como dicen los americanos y desarrollalo porque para eso es abierto entonces yo creo que va muy a la par sí ciertamente y también creo que muchas veces las preocupaciones van a la par es decir la preocupación de cuando uno piensa en transparencia uno piensa en datos abiertos uno piensa en software también piensa en accesibilidad ¿de acuerdo? cuando uno piensa solamente en utilidad práctica y en rapidez de implantación a lo mejor se le olvidan cosas como la transparencia a lo mejor se le olvidan cosas como los datos abiertos y a lo mejor se le olvidan cosas como la accesibilidad me gustaría aclarar para quien no tenga claro el concepto que la accesibilidad y usabilidad van parejas son necesarias que vayan juntas una con otra pero no es exactamente lo mismo accesibilidad es conseguir que un teléfono lo pueda usar cualquier persona una persona mayor una persona con discapacidad sorda ciega o una persona que no le pase absolutamente nada o un extranjero no sabe de los idiomas y que pueda configurarlo y la usabilidad es que yo puedo tener un producto o servicio completamente accesible pero si me ponéis el teléfono encima del armario yo voy en silla de ruedas pues para mí no es usable o sea tiene que ir de la mano el entorno y la gestión de ese producto y servicio tiene que ir acorde con las características del producto y la accesibilidad del producto o sea son términos que se pueden confundir y que tienen que ir de la mano pero que conviene conviene aclarar y yo creo que la usabilidad que para mí cada vez es más importante tiene mucho que ver también con el que los ciudadanos no sepan participar también en determinados entornos de gobierno abierto porque yo he entrado en el portal de la transparencia por ejemplo muchas veces para ver para informarme y no te creas que todo el mundo es capaz de navegar por ahí para adelante para localizar información a lo mejor la página es accesible que lo es pero es inusable completamente hasta que llegas a cualquier información claro a eso me refería un poco antes cuando hablaba de que hay conceptos que uno tiene claro pero el ciudadano normal que está buscando un dato concreto está buscando oye y cuánto se gasta el ayuntamiento en personal eventual por ejemplo pues le puede costar porque a lo mejor no sabe ni siquiera que el concepto se llama personal eventual porque a lo mejor decía cuánto se gasta el ayuntamiento en enchufados entonces pero que el portal de transparencia no habla de enchufados obviamente no son enchufados es un personal eventual entonces aunque tengamos el lenguaje fácil el modelo mental que tiene el ciudadano como hablábamos antes no es exactamente el que tiene el que diseña el portal efectivamente como tú dices puede ser accesible y cumplir los estándares de accesibilidad y ser inentendible por cualquiera que no sea un experto en la materia ese a lo mejor si sabe cómo tiene que moverse otra de las cosas en las que estamos trabajando ahora es en diseñar nuevos canales de participación es decir que estamos viendo que hay una saturación en el número de usuarios de la web aunque crece y tiene margen para crecer pero hay gente que nunca va nunca va a usar la página web entonces por ponerte un ejemplo ya y yo creo que no estamos terminando el tiempo y para dejar tiempo a las preguntas en Buenos Aires iban a poner nombre a unas estaciones de metro vale una línea nueva tres estaciones nuevas entonces para votar cualquier nombre elegían lo que hicieron no fue hacer una página web ni hacer encuestas ni hacer nada fue poner en los tornos de salida unos carteles con los tres nombres de forma que salías por uno y otro y votabas al salir de la estación con el que es perfecto porque está votando la gente que realmente es usuario del metro y está votando de una manera que es muy entendible salgo por este lado salgo por este otro y estoy votando por un nombre o otro pues como decías Borja alguien se anima a preguntarle a Borja tiene alguna duda alguna inquietud creo que tenemos ahí unas preguntas en el QIA en el QIA vale las ves tú o te las veo si quieres las las voy contestando Fernando J. Naranjo podríamos aprovechar el talento de los muchos estudiantes que empiezan cada año sus carreras profesionales en cárnicas de software pues es un problema porque para eso la administración es fatal porque hay otras administraciones en Europa en el que sí que hay muchos jóvenes hay programas para que los jóvenes se incorporen sin pasar por las oposiciones vale son temporales y uno entiende que está 5 años o 2 años o lo que sea en la administración y luego va al mundo privado aquí como sabéis pues las oposiciones son más o menos duras en el mejor de los casos tardas un año y es complicado ¿no? que digo o sea un chaval que ha terminado una carrera de informática decida pues me voy a hacer un no se me ocurre cómo la verdad es complicado funcionaría un modelo en el que las administraciones no solo contratan los servicios de empresas sino que se fomenta la participación de las universidades no solo funcionaría sino que funciona es decir nosotros estamos ahora precisamente yo estoy ahora concreto trabajando en un convenio con la UNED para hacer cosas y vamos a hacer algún otro y sí es parte de las cosas que debemos hacer yo creo que vamos a hacer más sobre todo en temas más de innovación yo creo que la contratación aunque hay modelos de contratación innovadora de compra innovadora pero hay muchos casos en los que universidad es el partner adecuado cuando estás probando cosas que son experimentales vale y la última pregunta de Fernando dice según tu experiencia ¿se insiste lo suficiente en desarrollar usando un modelo de software libre o nos conformamos en desarrollar usando frameworks libres pero acabamos haciendo desarrollos cerrados? pues efectivamente no se insiste lo suficiente y se insiste lo suficiente desde las altas desde Europa hay un premio europeo que el año pasado bueno en el 2018 ya quedamos no 2019 quedamos en un segundo lugar Barcelona y nosotros Barcelona con Decidime y nosotros con Decidime y nosotros con Decidime con Consul y se intenta promocionar desde la Unión Europea digo del gobierno de España pero es un trabajo adicional quieras que no vale es decir el documentar bien tu código el dejarlo limpito para que sea presentable el publicarlo el actualizarlo el atender a la gente que te va a hacer preguntas que es un trabajo adicional entonces yo creo que debería verse como parte de tu trabajo es decir que no igual que nadie duda de que cuando tú desarrollas tienes que comentar porque hay que comentar el software aunque sea una tarea penosa y hay que documentarlo pues si lo tienes que publicar pues tendrás que que publicarlo y tendrá unas tareas asociadas pero bueno pues tenemos una última pregunta de Juanjo Monge que nos dice Buenas tardes considero que la desafección habitual por parte del ciudadano es debido a la falta de un enfoque city centric y su participación directa en el diseño de servicios procedimientos etcétera que tú has comentado antes Claro sí sí totalmente de acuerdo con Juanjo efectivamente es así yo creo que necesitamos eso necesitamos más concepto de experimentación es decir yo creo ahora que no nos oye nadie voy a decir que tenemos la maldición de estar dirigidos muchas veces por abogados y deberemos estar dirigidos más por científicos es decir que yo lo siento yo soy biólogo pero de formación pero al final es decir el tener esta aproximación experimental a lo que es el diseño de servicios o de lo que sea ¿no? de procedimientos es decir ¿por qué no hacemos algo más parecido a eso? probar cosas hago un experimento probar cómo funciona esto hago un piloto miro a ver aprendo y no tengo este marco de referencia que tienen los algo de decir me tienen que salir bien a la primera y tengo que hacer algo que contemple todos los recovecos que es imposible y más en este mundo cambiante entonces hay que hacer por un lado un enfoque más experimental y además experimental con los ciudadanos y metiendo a los ciudadanos en casa lo problema es que la administración no está pensada para trabajar con los ciudadanos esto nos pasa con los participativos que hay gente que nos ha propuesto un proyecto lo ha ganado y dice bueno y ahora quiero colaborar en cómo se ejecuta ese proyecto y dices que no se puede no está previsto lo que está previsto es la ley de contratos del estado yo lo que puedo hacer ahora es contratar una empresa que haga la obra y ya está pero no está previsto entonces en eso también tenemos muchísimo muchísimo que aprender y que trabajar Borja una última pregunta que va a ser un minuto y un minuto de respuesta porque no tenemos más tiempo pero le voy a proponer a Filip que nos haga un webinar sobre lo que te voy a preguntar y que te lo comenté antes la situación de pandemia que hemos vivido a nivel mundial ahora ha puesto sobre la mesa un montón de carencias y de falta de soluciones sobre todo tecnológicas porque al estar bien encerrado necesitábamos la tecnología mucho más que antes para movernos y relacionarnos con los servicios públicos para hacer la compra para hablar con nuestros familiares ¿no crees que la compra pública innovadora puede tener un papel fundamental en este campo y podríamos estar hablando un día entero como tú dijiste si te parece que sí se lo propongo a Filip efectivamente eso es algo la compra pública innovadora y la contratación de startups es decir que antes se decía que no despiden a nadie por comprar IBM y la administración pues no despiden a nadie si contratas a una gran empresa pero nosotros deberíamos contratar startups a empresas pequeñitas que pueden fallar el problema es que claro nadie te va a premiar por contratar a una empresa innovadora que puede fallar ¿no? y pero como te decía antes y como bien dices esto da para otro para otro webinar entero pero sí yo creo que hay también parte de esa necesidad de experimentar y de probar es también ser valiente con las compras ¿no? y decir bueno pues me voy a salir de lo habitual me voy a salir de los esquemas habituales y voy a a hacer un proyecto de compra pública innovadora o voy a dedicarme a contratar startups y a ver qué pasa ¿no? Pues Borja no tenemos más tiempo pero a mí se me ha hecho como ya sabíamos tú y yo que se nos iba a hacer cortísimo y espero a los que nos han estado viendo también tenemos que terminar los horarios son los horarios ahora cuando cerremos si quieres o si tienes un rato pues estar en la sala de speaker room por si alguien quiere hacerte alguna pregunta o no se ha atrevido o tiene alguna inquietud que le haya venido ahora a última hora y lo único muchísimas gracias muchísimas gracias me alegro muchísimo de haber compartido este rato contigo la verdad que aprendo aprendo contigo y tu experiencia es inestimable desde luego pues muchísimas gracias Borja en nombre de Open Expo de Open Expo virtual que creo que ha sido con la novedad y los problemas hasta que nos hemos adaptado a la plataforma es un ejemplo de innovación ¿no? es decir que de tener que reinventarse uno y nada yo agradecidísimo de que ya es el tercer año que participo en Open Expo o sea que para mí vamos es un placer siempre y en concreto esta charla pues como ya te dije es súper agradable y bueno tenemos que seguir nosotros y los ciudadanos que nos han estado oyendo pues trabajando en todo esto y seguir hablando de todo esto y que cada vez pues sea más normal que tanto los políticos como los funcionarios todos estos conceptos les vayan sonando y les vayan siendo parte de su cotidianidad ¿no? de su trabajo cotidiano pues muchísimas gracias y recordaros a todos que mañana jueves el viernes y el sábado Open Expo Virtual Experience sigue adelante con las cuatro salas en paralelos apasionantes tenéis en el enlace que os ha mandado Filipe y Andrea la programación de cada uno de los cuatro días yo no me lo perdería cuatro horas se pasan rapidísimo aprendes y compartes o sea que si os apetece volvemos a quedar mañana yo no estaré dandoos la la tabarra habrá otros otros mejores moderadores pero os esperamos igualmente hasta pronto y muchas gracias y gracias Borja